El monasterio de Norabán Hoy me acompaña mi esposita y vamos a descubrir los lugares magníficos de Armenia Bienvenidos a Armenia y al monasterio de Norabán Y ahí tenemos al monasterio de Norabán Miren en qué lugar se encuentra, qué hermosa vista Y en este momento hemos llegado al monasterio de Norabán Que significa el nuevo monasterio Y vemos que hay muchos, muchas personas, mucha gente aquí Es uno de los lugares más visitados de Armenia De difícil acceso, pero igual la gente se busca la forma de llegar Formas de llegar Un auto privado Es decir, rentando uno Un tour O tal vez un auto de uno mismo Qué vistas tan bonitas nos ofrece Norabán Como todo monasterio la entrada es gratis No vayan a ser sorprendidos por nadie, los monasterios no cobran Sin embargo uno puede hacer una compra o dejar una voluntad Para que el monasterio continúe funcionando y sobre todo para que se pueda mantener Y vamos a ingresar al monasterio Y vamos a ingresar al monasterio Miren, todo esto son simplemente rocas La parte alta de una montaña Miren, solamente son rocas Rodeado de todo esto El monasterio buscaba alejarse Los monjes buscaban alejarse de todo esto Y hoy en día, como dijimos, es uno de los imperdibles La gente que viene de Armenia Tiene que venir aquí al monasterio de Norabán Y si alguien quiere colaborar Por ejemplo, aquí hay algunas velas Para encenderlas en el monasterio Qué mejor búsqueda de paz espiritual que esta, ¿no? Hoy en día invadido de turistas, claro Pero en los turistas que están aquí Es muy raro encontrar un latino Es más, en todo el viaje no hemos encontrado ninguno Los turistas que sobre todo vienen aquí Son rusos Y algunos lugares de Europa Pero la gran mayoría son rusos Por eso que el tour puede darse en inglés y en ruso Entonces imagínense Cuánto falta descubrir aquí a los latinos Armenia es un muy buen destino Miren qué difícil es llegar Esa es la única carretera que nos trae aquí Ahí vemos, por ejemplo, a Jesús Dicen que es en el momento de la crucifixión Y la famosa clase de padre Porque me has abandonado Y bueno, acá va a ser una de las entradas A las capillas Pues está bien iluminado realmente Hemos visto otros monasterios que Eran muy oscuros Pero aquí está muy bien iluminado Y vamos a encontrar aquí Algunas antiguas sepulturas Esa de allá va a ser la parte del altar Bueno, vamos a entrar hasta el altar principal Y este es el altar Ahí tenemos a la Virgen María Y a Jesús Totalmente diferente de lo que conocemos en el mundo cristiano Las imágenes son algo distintas Y ese sería el altar, el lugar sagrado Hay incluso una alfombra aquí Que creo que no debemos pisarla Y muchos pues cuando llegan Se van a persignar Frente a la imagen Y aquí hay algo especial Miren, eso Que ustedes observan ahí Es un orificio, ¿verdad? Pero no es cualquier orificio Es una especie de entrada secreta Es un gran túnel Que va a llevar Hasta las partes más bajas Porque va a conectar con Los subterráneos Aquí hay algunos subterráneos Ahora están cerrados Pero normalmente conectaba Con los espacios secretos del subterráneo Ahí vemos que a veces es más fácil subir que bajar Ahí tenemos una prueba, ¿no? El pobre hombre está algo asustado para poder bajar Y es que, bueno Todos quieren sacarse la foto ahí arriba Pero para bajar Pues puede ser un problema No, creo que no va a bajar Llamemos a los bomberos Tal vez sí lo logra Lenta, lenta, lentamente Aún te falta la mitad Vamos, tú puedes Y la subida resulta algo más fácil, ¿ven? La bajada, pues ahí tienen Las consecuencias Y esa es la foto Esa es la foto que todo el mundo quiere A gatas también, pues no puedes subir Y él sigue sufriendo Ya casi, ya casi lo logras Ya estás, ya estás Ya llegaste Ya no te rompes ni un hueso Muy bien Nos preguntamos por qué la bajada es tan complicada Creo que voy a intentar subir Sí, mi esposita no quiere Pero yo voy a intentar subir Voy a subir Voy a intentar a ver Qué tan difícil Y estamos en la parte más alta Pues la verdad es que no hemos sufrido ¿Tú has sufrido? Un poquito Un poquito Pues no Yo tranquilo ahí No sé Creo que los gorditos Somos más fuertes Esta es la parte del altar Uy, la gente ahí se ha dado un golpe Pues Aquí vemos pequeños altares internos Para prender ahí alguna velita Y esta sería La parte más alta, ¿no? Hasta aquí hemos llegado Vamos a bajar Ahora mi esposita Vamos a ver cómo baja ella A ver, baja ¿Sufrirá? ¿O tendré que ir a ayudarla? Ahora vamos a ver Hasta ahora puede Todo bien No está sufriendo Sí, está bajando muy bien No ha sufriado como los demás Muy bien Bravo Bravo, bravo Excelente Llegó, llegó Bueno, que somos agilitos nosotros Y vamos a entrar a la parte baja ahora La parte baja Estamos en la parte baja Aquí vemos las velas Como una forma de petición Y la cruz Armenia Si se dan cuenta Tiene ocho lados, ¿no? Uno Dos Y cada lado tiene Dos lados más Entonces ahí van a ser En total Ocho Esa es la cruz Armenia Pues este monasterio es fascinante Este monasterio estuvo En vigor Funcionando hasta el siglo XIX Aquí habían monjas hasta el siglo XIX Y después ya va a ser abandonado Hoy Es una especie de Museo Museo al aire libre Y protegido Como patrimonio De la UNESCO Y algunas Antiguas Casas De los monjes Y también El cementerio Ahí nada más al lado Podemos ver que en realidad El monasterio es pequeño Las conexiones subterráneas Son interesantes Porque aquí abajo Hay una especie de museo Sobre Cuevas Y desde acá Conectado Miren que sorprendente ¿No? Qué maravilla Y desde la parte más alta Ya de los confines Hemos llegado Al final En realidad Nos ha parecido Muy curioso Muy interesante Claro que si alguien Quiere hacer un poco De escalada Puede hacerlo Imagínense subir todo eso Es fantástico Noraván Nos ha sorprendido Nos ha agradado Nos ha maravillado Y ya sabemos Por qué hay Tantos turistas Que vienen pues A este recóndito lugar Y ese ha sido El monasterio De Noraván El nuevo monasterio Entre todas Todas las montañas Rocosas ¿Se imaginan Haber venido aquí Para buscar la paz espiritual? Pues nosotros La hemos encontrado Realmente en Armenia Armenia es un lugar Hermosísimo Para ver Para visitar Para recorrer Para descubrir Latinoamericanos Que todavía no llegan En más aquí Es el momento Tienen que venirse aquí Muchachos Les va a encantar ¿Qué te pareció El monasterio? Bien Genial 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 De verdad que nos ha gustado mucho Mi esposita es de pocas palabras Pero ella habla muy bien su español Si no a veces no sé qué le sucede Pero ya saben Si les ha gustado el video Denle un like Suscríbanse dándole un tick A la campanita Y nos veremos pronto En otro lugar del mundo Un pequeño dato Antes de despedirme Mi esposita también tiene su canal Que se llama Una Filipina en París Suscríbanse Y van a ver Que sí habla español Aquí es de pocas palabras Adiós 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 Gracias por ver el video